Noticias del Táchira Los precios baratos, sí, baratísimo, por ejemplo yo estoy dando esto barato, ahí hay de 3, de 400, o sea cualquiera se lleva un aguacatico para la ensaladilla. Francisco Ramírez, no, está a 50%, los comerciantes no abrieron hoy, y cosa que perjudica al pueblo. El transporte público yo lo veo casi normal, que fue raro que no se hayan parado, porque ellos venían de pararse, pero la situación está para, hay que trabajar. Sí, bastante normal, para lo que se esperaba el día de hoy, que decían la gente, que iba a haber, qué sé yo, los negocios cerrados, y todo eso, para mí algo muy normal. Claro, por supuesto que salgan a comprar, que salgan a hacer sus diligencias y que salgan a, que aquí Venezuela es un país muy pacífico, un país que se vive en democracia, es un país que, primera vez por lo menos, la edad que yo tengo, pues, esto, se ha habido muchísima democracia, es un país de democracia, un país de paz. Aquí Venezuela no es un país de terror, sí, aquí por lo menos las batallas se han ganado, pero es en cuestión de la independencia de la patria, y esta patria hay que defenderla y mantenerla. Jesús Ramírez. María Teresa, gracias al señor, todo bien, gracias al señor, normalito, todo normal, gracias a Dios, igualita que todos los días, sí señor. Bucetas, todo normal, todo está trabajando normalito. Pues, la mallita de limón a 300, mire, eso es barato. Bueno, que se acerquen, que todo está normal, que no ha pasado nada, todo está, bucetas, todo está trabajando, todo está, todo normalito. Miguel González. No, pues, ahorita en realidad todo está muy tranquilo, creo que también es como día no laborable, ¿no? Yo no veo que muchos locales cerrados y está bien, está bien, está perfecto. Sí, atendiendo a los usuarios. Bueno, pero es que, creo yo que eso es, de que hagan sus diligencias, pues, cada cual lo decide, se queda en su casa, hace sus diligencias, si no es laborable, creo yo que hay hasta puente, ¿no? Cada cual está en su libre albedrío de utilizar los recursos, después, no, me quedo pereciando, voy a hacer, aprovechar que no hay trabajo hoy, me voy a ir de compra, o, me explico. Nathalie Paz, bueno, yo lo que estoy comprando es unas verduritas y eso, pero veo todo tranquilo. Lo que están es por ahí los bachaqueros, con las cosas carísimas. El transporte, pues, están abusando todavía, no están cobrando lo que es. Sí, claro, no, pero es que están cobrando 80, 80 y 100, yo vivo en Palo Gordo y están cobrando 80 cortos y largos 100, o sea, no respetan. Y bajan las personas, las personas de tercera edad, las bajan de las camionetas a veces. Entonces, eso es grave. Y hay mucho ladrón, por todas partes. ¿Y ladrón? Muchísimo. Fonso Gómez, bueno, en la ciudad de Terminal ahorita estamos sin transporte, en primer lugar, ¿no? Y por la subida, que está, se ha subido mucho el transporte, pero bueno, está un buen precio, también a 80. Se ha conseguido así, porque ya la devaluación del dinero ya no vale nada. No, está bien, está todo tranquilo, todo tranquilo. Pero vamos a pie, no importa. Noticias del Táchira.